Si tu mascota tiene más de 7 años, ya es un paciente geriático. Si presenta aumento de la ingesta de agua y está orinando más de lo habitual, podríamos estar en presencia de enfermedades renales y metabólicas como la diabetes. Te invitamos a conocer nuestro plan Viejito Feliz. Clínica Veterinaria Canino, las 24 horas contigo.